Francia sigue atónita tres días después del asesinato de Samuel Paty, un profesor de 47 años, profesor de historia de un colegio que fue víctima, es la víctima mortal de un nuevo atentado terrorista aquí en Francia. Los sindicatos de profesores hicieron un llamado nacional para que las personas salieran a rendirle un homenaje a este profesor. Y miles dijeron sí, miles dijeron estar presentes en varias ciudades del país y aquí en París, en la Plaza de la República, miles de personas se congregaron en la tarde de este domingo, trayendo velas, trayendo mensajes de apoyo a Samuel Paty, pero también a la educación nacional. Por ejemplo, varios de las personas que estuvieron acá, que no solamente eran familias enteras, sino también profesores, algunos jubilados, nos contaron por qué para ellos era importante venir hoy hasta acá. Importante venir aquí para apoyar a los profesores y también a nuestros hijos. Serán los niños los portadores de la luz de la enseñanza pública. Mi hija es profesora, yo fui estudiante de la Escuela de la República y quiero que mi nieto continúe gozando de esta escuela libre, en la que todos los hombres son iguales y en la que la fraternidad se pone en marcha. Es muy importante estar aquí y continuar defendiendo estos valores. Es por eso que estoy aquí. Precisamente esa va a ser ahora la tarea del gobierno nacional, saber cómo defender la educación nacional y también cómo proteger a los profesores que son víctimas de ataques y de amenazas por las enseñanzas que dan en las escuelas públicas. Por ahora, se sabe que este próximo miércoles, Emmanuel Macron recibirá un homenaje nacional a Samuel Paty.